Que la noche es muy grande, pero la resistiré porque yo estoy bien Como tanto, no lo sabés, que antes de estar con él Me recuerdas, si la luna brilla 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 las perras de la vida las aguanto, las aguanto es fácil buscar una salida viendo un toco con mis manos solo déjame estar a tu lado me amé porque a demostrarme lo que por amor se puede hacer no te vuelvas a sacar si eres lo que busqué yo tenía el alma enferma y contigo se marchó la soledad hoy todo puede cambiar la, 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 la esas pichas manos arriba la, 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 la la, 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 la yo tenía el alma enferma contigo la, 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 la la, 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 la voy a demostrarte lo que por amor puedo hacer la, 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 la la, 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 la yo tenía el alma enferma en San Pierda y contigo 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 escuchando el ska mexicano bailando arena contigo le doy cuadro Hace 20 pinches años llegabas a tu casa y ponías una canción y nadie sabía ni madres de la música que te gustaba, nadie sabía ni madres de los refrescos de España que van a tocar, nadie sabía ni puta madre del Pateón Robocó, del Salón Victoria o de los jueces. Y hoy hasta la abuelita sabe que el Sky en México rifa bien chicos. Buenas noches. Baile, Sky, Fiesta, Texcoco, somos los victorios. Muchachos. Muchachos. Interfacional, victoriosos. Sonando desde todo hasta tu corazón. Me tragué la pena, abusando todo por tu algo, siempre muy de la pena. Yo no quise ver. Me rompiste la vida. Y ahora me viste hacia el celular. Con el corazón nació la vida. Lo que me arruina hoy. Trasco de curar. Con esta canción. Todo mi dolor. Y ahora que va a ser de la música que está sentiendo el tono. Con las venas vacías. No te puedes hacer porque no quieres volver a cumplir de más mentiras. A que Dios te acorda con que no te olvidas. Te faltan la vida. Rejazar a sus corazones. Para el mal de amores. Mientras técnicas wurdenas flores. Trabajo en la fiesta. Con esta canción, todo mi dolor ¿Y ahora qué vas a hacer? Que te dejaste muriendo el sol Con las venas vacinas Nada duele para siempre Porque no quieres morir Para subirle más mentiras Hasta que Dios da corazón ¡Dios! Que no te olvidas Oh, trato de curar Con esta canción Todo mi dolor ¿Y ahora qué vas a hacer? Si me dejaste muriendo el sol Con las venas vacinas Nada puedes hacer Porque no quieres morir Para subirle más mentiras ¿Y ahora qué vas a hacer? Si me dejaste muriendo el sol Con las venas vacinas Nada puedes hacer Porque no quieres morir Para subirle más mentiras ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Con las venas vacinas Nada duele para siempre Porque no quieres morir Para subirle más mentiras Hasta que Dios da corazón ¡Dios! Hasta que Dios da corazón ¡Dios! Corazón que no te olvidas ¡Dios! 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 ¿Quién tiene finche frío? Además de estar maliente Todos tienen frío Vamos a tomar chocolate ¡Gracias! 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 ¡Vamos a bailar surf mexicano! ¡Gracias! 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 ¡Bate, que bate! ¡Denco a colar, que sin poquito, apuera! ¡Denco a perezas, sin poquito, apuera! ¡Denco a pereza y a una batalidad! ¡Oré, que muerde! ¡Y a una batalidad! ¡Vuelve, que muerde! ¡Vuelve, que muerde! ¡Denco a pereza! ¡Bate, que bate! ¡Que echas muerden! ¡Chupa, que chupa! ¡Denco a chupa! ¡Besa, que besa! ¡Denco a que brezas! ¡Dale, reina, chile, mal y reina no! ¡Denco a ti! ¡Denco a que bajes, mal y reina no! ¡Muchachos! ¡Qué chingón bailan, eh! Muy bien, muchachos, la intervención de YouTube es muy rápida esta noche. Queremos agradecer a toda la pandilla que le cayó. Y apenas casi comienza esto. ¡Qué chido, cabrones! Muy bien. Una tradición ya de escates para México. Y las barras de todo Texcoco, ¿dónde están chingón?